de los que son de extraculta y de los que pasan por esta pista, nos pedían agritos de que esta calle se tomaran. Ayer domingo pasábamos con los ciudadanos de invitarlos que si hay que corregir una toma de agua, su drenaje, ya están a tiempo de hacerlo, porque después ya no será permitido. Entonces, hoy estamos haciendo realidad este proyecto, es una obra de alto impacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!